Vamos a plantear, vamos a plantear, mientras se llega a una solución electoral, que el gobierno rectifique urgentemente medidas sociales y económicas, que el energismo, que el pueblo que está pasando hambre, que no tiene medicina, que por ejemplo desde hace un año le dijimos que íbamos a una solución que nunca llegó, por supuesto, por lo completo que todos conocemos, que nos interesemos por la gente que tiene que escarbar en la basura para buscar un pedazo de pan, o la angustia de una persona que no tiene o no consigue el medicamento, o eso no nos importa, la política tiene que ser lo determinante y lo importante, pero primero es el ser humano, la gente, la persona, y en segunda instancia, otro planteamiento bien serio que vamos a hacer tiene que ver con la recuperación institucional de Venezuela, es vergonzoso la situación en que están en este país, y en tercera instancia, el calendario electoral, para donde vamos, vamos a hablar claro, sin estar haciendo anuncios para que nos aplaudan, como decía hace rato, la galería, y que nada termine, no, yo creo que han hecho propuestas de buena fe, como el tema del revocatorio, pero todos sabíamos que en medio de ese conflicto van a Dios no llegando, pero es de buena fe, como no, y yo lo reconozco lo valoro, de tal manera, que hay otra gran verdad que no le puede seguir en el largo plazo, y nosotros queremos recuperar el largo plazo, y queremos un acuerdo de largo alcance, hay que discutir, establecer condiciones y acuerdos milagros, hay que hacer concesiones, ceder y conquistar espacios en los dos bancos, o es que este país no vamos a destruir, porque si aquí, como va a ocurrir, en la primera oportunidad electoral, aquí va a haber un cambio, todos lo sabemos, y los que hoy están en el gobierno pasarán a la oposición, y si seguimos en esta guerra, en esta violencia permanece, para dónde va a vencer, no es que el tema es destruir al país, no, yo creo que hay que establecer acuerdos mínimos de respeto, democrático, de funcionamiento, darle a la gente lo que la gente está esperando, prosperidad, felicidad, desarrollo, progreso, la gente no está esperando que le sigamos con la retórica y la noción de la violencia, de los enfrentamientos, ni está esperando que le recordemos todos los días que tienen hambre, que no tienen empleo, que no necesitan el salario, que la diligencia los tiene azotados, no, eso lo sabe la gente, la gente lo que quiere es que le digamos qué vamos a hacer para solucionar los problemas, y yo soy uno de los comprometidos que nos buscar y conseguir esa polución. ¿Cuándo va a haber estado sumida para acá? Este último de dos años, estaré encontrándome con el pueblo de Zule, con el alquilista, de donde estandí casi hace ocho años, cuando hay gente que viene de la competencia, estamos bien, algunos interesados, que tienen la cachaja de lanzarme dardos, de caminarme, después que he pasado seis años en el exilio, que estuve más de un año preso, y todavía muchos de sus comodidades en su casa, o en la playa, o en la capital de otro país del mundo, son tan descarados, que entonces me critican, ¿qué querrán? Entonces que para que pudieran decir alguna cosa buena de Manuel Rosales, tendrían que haberme asesinado en la casa, o les parece poco todo este esfuerzo que hemos hecho durante cuantos años. Tienen elecciones de gobernadores. Nunca me extrañé cuando tuve que decir lo que tenía que decir, y hoy estoy en la misma postura y en la misma política. Tienen elecciones de gobernadores, se va a postular a la gobernación del Zule. Acabo de salir y los políticos no podemos solamente estar pensando en la silla y en los puestos. Yo creo que la situación del país es dramática, y primero que la política, la silla y el puesto, hay que pensar también en la solución y en las alternativas para salir de este desastre en que estamos, en esta situación calamitosa en que estamos. Yo he tenido la oportunidad de hablar por teléfono, de recibir comunicaciones por distintas vías de gente que cuando empiezan a hablar conmigo comienza a llorar. Una señora de un barrio de Maracaibo que me dijo, que a veces tenía que alternar a sus hijos porque el que almorzaba no podía darle cena. Otra que me comentó que comía una sola vez al día. Este es un drama el que estamos viviendo. O de una persona familiar, cercano, para no hablar de la otra gente, que tenía dos meses que no conseguía el medicamento para la atención y se podía morir de un infarto, por ejemplo. Eso es un drama. Entonces, esa es la política, los partidos políticos, los líderes políticos. No se justifican y su objetivo es, en la democracia, la discusión, la búsqueda de alternativas para los que necesitan el problema, sino para qué son los políticos y para qué son los dirigentes políticos y para qué son los partidos. solamente para, solamente, 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 solamente para permanentemente tener un discurso de violencia y de hacer anuncios para que nos aplaudan y para que los grupos que les gusta eso nos vean con buenos ojos. No, yo creo que hay que hablarle a la gente distinto. Yo he dicho que, claro, que los dos bandos, o los dos grupos, estamos en la obligación de hacer concesiones, de ceder y reconocer espacios. Pero eso no puede ser visto como una negociación. Por ejemplo, hay que reconocer la existencia de la Asamblea Nacional que nació de una elección popular, liberia, democrática, electoral. Y hay que reconocer como esa, como la Asamblea Nacional, a todas las instituciones para que empecemos a orientar los esfuerzos del país. Y bueno, y buscar a través de los mecanismos democráticos los acuerdos mínimos para no seguir engañando a la gente. Pues que la gente tiene cuantos años esperando que lleguemos a una solución, que todo termina en discursos violentos, en agresiones, en groserías, en ataques personales. Que eso no le importa a la gente que está pasando y padeciendo de problemas. Esa es mi posición. Por supuesto, si yo dijese una frase subida de tono y hiciese un anuncio desproporcionado, mentiroso, demagogo, ah, claro, de aquí salgo y me ponen de primero en las redes, soy tendencia, pues. Y además de eso me aplaude la galería. Pero ese no es el tema. El tema no es ese. El tema es buscar una alternativa. ¿Cree que el diálogo es la alternativa? ¿El diálogo es la alternativa? ¿Ustedes creen que puede ser? Como todas las sociedades del mundo, busquemos, como lo dice la historia. Por ejemplo, gravísimo error. Que un grupo pretenda apretar el otro. Le puede ser una referencia nada más importante. Porque la historia en este momento es que se hizo muy importante. Cuando surgió el militarismo después de la independencia, esa tendencia que tanto daño le ha hecho a la escuela, no por los militares per se, sino por su conducta de algunos sectores que pretendieron en el tratado, el militarismo quiso destruir la democracia. Luego la democracia quiso liquidar y acabar con el comunismo. Y ahí resucitó el comunismo, tiene 17 años. O esa tendencia socialista-comunista, ¿verdad? Y el socialismo-comunismo quiso destruir la democracia. Y aquí estamos, ¿verdad? Vivitos y coleados. De tal manera que nosotros vamos a asumir el poder en la primera oportunidad electoral que tenga el país. Pensar que eso significa que vamos a destruir y acabar a la otra posición, o a los que piensan distinto, porque es una actitud o es una postura política, es una mentira. No nos podemos desaparecer. O es que aquí, por ejemplo, uno de los que pretendieron desaparecer políticamente fue a mí, a Manuel Rosario. Aquí estoy. ¿Cómo voy a desaparecer al adversario para cobrarme lo que me hicieron a mí o lo que yo he vivido o sufrido? Porque esa es la solución. No, eso es más conflicto, Manuel. Es decir, eso no existe. Tenemos que respetarnos, aceptarnos, soportarnos, entender que Venezuela está reclamando soluciones a los problemas. O sea, ¿hasta cuándo acabamos con este país? ¿La posición debe volver a la mesa de diario? Ese es un tema que lo define, lo define los actores fundamentales que integran todo ese proceso. Lo que ha sido bien claro es que la discusión, que los acuerdos mínimos son fundamentales como ha ocurrido en todas las sociedades. Ahora, con una diferencia.